Y ya estamos de regreso aquí en el Ciudadano TV con más información ahora, por supuesto, en su espacio de entrevistas. En esta ocasión nos acompaña Héctor Rodríguez, gerente de Yachay, Ciudad del Conocimiento, a quien le damos la más cordial bienvenida. Queremos que nos comente a propósito de que a inicios de esta semana se dio ya la apertura de las actividades académicas en la Universidad de Yachay. Luego de todo este tiempo de trabajo, malas noches, compromisos fuertes que han tenido que asumir, por supuesto, las autoridades que están al frente de esta iniciativa enorme del gobierno nacional. ¿Cómo fue llegar a este día? ¿Cómo se sintieron ustedes en este día de la inauguración, el inicio de clases? Bienvenido. Muchísimas gracias, Evelyn. Un saludo atento a todos los televidentes del Ciudadano. En este ejercicio de retomar la palabra desde un medio público, desde un espacio ciudadano. Bueno, respondiendo a la pregunta, llegamos con mucha esperanza. Creo que iniciaron grandes historias a no ser contadas, a ser vividas por funcionarios, por una serie de empresarios, por una serie de voluntarios, pero sobre todo de académicos y estudiantes que recrearon una nueva página de nuestra historia. Yo estoy muy orgulloso del equipo que nos acompañó durante prácticamente un año en el cual generamos una serie de elementos de planificación, partiendo de lo urbano, partiendo de la conceptualización de una ciudad, en lo técnico, en lo económico, pero fundamentalmente en lo académico. El respaldo que hemos tenido de cerca de 70 PhDs de distintas partes del mundo, todos ellos decanos, directores de carreras, rectores de varias universidades, validando la propuesta curricular, microcurricular, validando la propuesta del sistema de gestión, fue una minga internacional por la ciencia, por la tecnología, por la construcción de una universidad de clase mundial, que todavía abre sus puertas en una fase de nivelación. Esperamos que en septiembre tengamos también una fiesta muy grande para recibir formalmente ya los primeros alumnos de la Universidad de Tecnologías Experimentales del Ecuador en su primer ciclo académico. Recordemos que esta es la nivelación apenas. Pero sin duda fue un día bastante emotivo. El presidente estuvo muy emocionado. Imagino que también fue la misma reacción para ustedes como autoridades. Las palabras de los estudiantes, la palabra de una de ellas, realmente caló en lo más hondo del corazón del presidente, de ustedes. ¿Cómo lo asumen ustedes? Son chicos que están con mucho entusiasmo, gran expectativa y padres, por supuesto, muy orgullosos de que sus hijos puedan ser parte de este interesante proyecto. En 2006, los jóvenes asumimos una responsabilidad enorme al ponernos al frente de un proyecto político que generó una ruptura histórica frente al país de la desesperanza y le devolvemos al país un proyecto que nos moviliza y nos convoca a una minga, ya decía, una minga internacional, una minga comunitaria entre Estado, academia y empresas de distinto tipo. Desde las transnacionales hasta las propias empresas o emprendimientos de la economía popular y solidaria. En lo personal, ha sido un honor estar frente a un reto que ha demandado todas las capacidades de carácter técnico, administrativo, jurídico, de múltiples equipos. Y lograr acoplar esas capacidades, esas habilidades de un equipo comprometido, decía yo, de jóvenes que tomamos las riendas de ese país que nos invitaba simplemente a la decepción, a la desesperanza, a migrar fuera. Tomamos las riendas y hoy somos un imán, un eje de cohesión de la sociedad ecuatoriana. Y qué orgullo me da por mi equipo de trabajo, por la familia de cada uno de ellos, porque realmente ha sido un sacrificio completo, pero bien pagado. Solamente con oír las palabras de Daniela en el día de su, digamos, de su inicio de clases, uno comprende cuál es la trascendencia de este proyecto. Cuando uno oye a un académico de la talla de Ares Rosakis o del propio José Andrade, nacido de las entrañas del pueblo manavita, convertido ahora en un científico de referencia internacional con más de 100 publicaciones indexadas, 30 de ellas de alto impacto, líder en su campo de investigación. Cuando uno oye esas palabras, realmente comprende el por qué ese trabajo incesante, 12, 14 horas diarias, muchas noches sin dormir, pensando en cuál es el mejor ecosistema de innovación para el país, juntando los pedazos, como decía, de una planificación macro, y junto a los obreros, junto a los jornaleros, a la gente que nos apoya desde el inicio del proyecto, poner cada ladrillo en su lugar y decirles, empezamos la construcción de la ciudad de conocimiento con lo más importante, que no son los edificios, es la mente, la academia que está detrás de este proyecto. Sin duda se marca un antes y un después en la historia del país con el nacimiento de Yachay. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que se va a trabajar durante este tiempo de nivelación? Todos los estudiantes que forman parte, que son 187, tengo entendido, todos ellos van a optar luego en septiembre por las carreras, se va a evaluar, ¿cómo es el proceso? Tenemos un proceso bastante, bastante complejo entre manos, en la medida en la que necesitamos consolidar una oferta académica, no solamente de pregrado, sino también de posgrado, habilitarla en las instancias correspondientes, hablo de la propia CNSI, del CES, nos resta prácticamente todo por hacer. Tenemos una, como decía, una planificación macrocurricular, microcurricular, tenemos una planificación administrativa que se va a ir cumpliendo con el tiempo, tenemos una planta docente que es un lujo realmente para el país, nos habla de que sí es posible consolidar un proyecto académico del más alto nivel, que no solamente se vea desde la docencia, sino también desde la investigación a futuro. Tenemos un reto que se lo ha asumido colectivamente con la comisión gestora, una comisión gestora compuesta por brillantes académicos provenientes de las mejores universidades del mundo y que hoy le dicen precisamente a la ORBE, al ORBE mundial, le dicen, estamos aquí, creemos en Ecuador, creemos que es posible generar un polo tecnológico y la universidad se vuelve el corazón de esto. ¿Qué tendremos hasta septiembre? Tendremos laboratorios docentes, tendremos más espacios para aulas, acogeremos a lo mejor a 250 estudiantes más que se inscriban a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para una universidad pública gratuita hasta el tercer nivel de calidad internacional. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conjugar y ser lo suficientemente vehementes, lo suficientemente conciliadores para sumar las voluntades de las universidades, que ya lo han hecho algunas. Puedo hablar claramente del ESPOCH, el esfuerzo que ha hecho la ESPOL, la propia UTPL, la Universidad Técnica del Norte, la Politécnica del Carchi, la propia Universidad Central del Ecuador a través de su rector ha manifestado un férreo compromiso por dejar de lado ese claustro académico, autoconfinado en las fronteras de una ciudadela universitaria que no hablaba con nadie más, sino eran a través de los piedrazos, fruto de una vieja política entregada a los intereses maniqueos de una pequeña élite pseudo-sindical. Pasamos hacia un momento en el cual la academia habla por proyectos, se integra a las prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir, se integra a las iniciativas de los institutos públicos de investigación, se integra a YACHAY como parte de este ejercicio pleno de una política pública que no es improvisada. Se trata de un ejercicio que viene desde las propias empleadas, que pasa por la validación del ente rector de la política de educación superior, que ha sufrido las más duras críticas constructivas desde el punto de vista académico, pero que se erige como un proyecto que nos va a cohesionar como país. Sin duda también hay inquietudes de los jóvenes que están por salir del colegio y es momento ahora de poder darle paso a ellos. Hemos hecho algunas encuestas consultándoles cuál es la inquietud que quieren formularle a usted. Vamos a darle paso en este momento a una de las estudiantes. Escuchemos cuál es la inquietud. Ellas tienen el interés de despejar muchas dudas acerca de lo que es la Universidad de YACHAY. Al terminar mi carrera, si de una poder tener un trabajo ya, poder progresar aquí en el país o tendré también que salir a un país afuera para poder progresar, tener un posgrado. Bueno, en el campo de las ingenierías, la oferta académica que está proponiendo YACHAY se basa en el modelo de educación dual. Esto quiere decir la mitad del tiempo en el aula, la mitad del tiempo en el aula o en el laboratorio universitario y la otra mitad en la empresa, en la industria. Esto no es nuevo para el mundo. Se lo ha consolidado durante años en Alemania, en países también como el Reino Unido o Países Bajos. Y este modelo nos simplifica la curva de aprendizaje que necesita el profesional Nobel para integrarse al mercado laboral, siendo absorbido muchas veces ya de manera directa, incluso antes de que esté formalmente graduado. Así que con mucha responsabilidad asumimos ese reto de una inserción laboral adecuada. Listo. Vamos a dar paso también a otra de las jóvenes que tienen esas inquietudes para usted. Adelante. Cierto es que la universidad forma, pero de ahí la parte laboral de estas personas seguirían trabajando en la universidad o a qué áreas productivas se redigirían estos. Bueno, entendamos que es una universidad de tecnologías experimentales, una universidad que busca generar un ecosistema de innovación, esto es, generar ideas que puedan convertirse en prototipos y estos prototipos en emprendimientos. No aspiramos a que todos los estudiantes de Yachay se inserten en un mercado laboral como empleados, sino que sean también emprendedores de sus propios destinos. Pero por otro lado también que sean investigadores, que tanto lo necesita el país. Estos 187 estudiantes que ingresan ahora a la nivelación, aspiramos que sean el testimonio vivo de que podemos generar científicos por demás competentes en sus capacidades de desarrollo de nuevas tecnologías, de fomento de una investigación científica al más alto nivel. Y por otro lado, en el tema ya de absorción laboral, como decía, el perfil del ingeniero tiene una relación mucho más cercana con la industria y para eso también hemos vinculado una iniciativa que es la construcción de un instituto técnico-tecnológico que esté mucho más cercano a la iniciativa de las empresas que genere perfiles laborales mucho más adecuados en el nivel medio y en el nivel de implementación de las tecnologías. Gracias por su presencia aquí en los estudios del Ciudadano TV. Ha sido la entrevista junto a Héctor Rodríguez, gerente de Yacha y Ciudad del Conocimiento, a quien le agradecemos como ya lo hemos mencionado. Con esto nos vamos a retirar una breve pausa comercial y enseguida retornamos con más información.